En Guanajuato se está llevando a cabo la Muestra Nacional de Teatro, un acontecimiento muy importante. Hace 40 años se realizó por primera vez en León, después ha tenido otras sedes a lo largo del país y ha regresado a León. Bueno, pues no podemos dejar pasar la oportunidad de platicar con personajes que están participando, con obras de teatro. Tenemos el gusto, el honor de recibir a Paloma Gullrich y a Gabriela Gurayev, que van a tener como actriz y productora y también actriz, tú Gabriela, una obra mañana en el Teatro Doblado, El Juego de la Silla. Bienvenidas, muchísimas gracias. Sé que deben estar ahorita con mil cosas antes de la presentación de mañana, pero muy bien, muy tranquilas. Platíquenme de la obra primerísimo que nada, ¿no? Pues resumen así. Voy a hacer, sí, voy a tratar de hacer... Sin hacer spoiler, pero para interesar a nuestro público. Este, bueno, es una obra, es una comedia, es una comedia negra, es un texto de Ana Katz, que es dramaturga, directora argentina, y en esta ocasión Angélica Rogel está dirigiendo esta obra, es una obra familiar, digo, es para la familia y además se trata de esta familia. Clasificación B, digamos. Los Luján, clasificación B, exactamente, sí. Este, y es una familia con todos los conflictos y toda la problemática que puede surgir al interior de una familia clase media mexicana, ¿no? Entonces tiene, tiene, tiene esa gran potencial que es que uno puede identificarse con todos los personajes, bueno, o con alguno de ellos más bien, porque sí tienen, representan a los que conocemos, ¿no? Esta, la madre, este, que en este caso es Paloma, Paloma Woolrich. Una madre mexicana. Una madre mexicana, este, ¿no? Controladora que tiene este nido con esta red tejida donde sostiene y contiene a sus hijos, este, con este temor de que se le vayan. Y, bueno, la obra trata particularmente de, este, el regreso del hijo pródigo que después de haber estado ocho años fuera estudiando en Canadá y haciendo su carrera y profesionalizándose, regresa para pasar menos de 24 horas con esta familia que ha dejado abandonada, que ha tenido realmente abandonada, ¿no? Y esta familia, en tanto que es la familia que se queda esperando con esa ausencia de ese hijo, no solo el hijo, sino un padre ausente del cual casi no se habla en la obra, es como este misterio de, no se sabe, sí se fue, sí los dejó, sí los abandonó, sí se murió, pero existe esa ausencia del padre, que a su vez fue también este, este, pues el, el hijo que generalmente suele ocupar, el hijo más grande suele ocupar ese lugar cuando el padre deja de existir. Pero tampoco estaba. También se va, entonces, de eso va, ¿no? De estas, esta, esta familia que se quedó, de las dos hermanas y un hermano jóvenes, los tres, este, que le preparan, este, le preparan una serie de actividades contra, contra el dolor. Ya no digas más. Ya no digas más, porque creo que sí vas a interesar. Exacto. Bueno, y muchos actores en escena. Hay muchos actores en escena, está también por ahí, está la novia que dejó el hijo, este, cuando se fue, y hay dos músicos también que acompañan, este, todo este, todo este folclor y estas actividades. Vamos a dejar que Paloma nos platique, ¿cómo hace este personaje de la madre? Porque bueno, no te veo como muy controladora aquí ahorita. Aquí no, aquí no, pero allá suelto todos mis, mis mecanismos de, de control. Sí, es una madre controladora y no se da cuenta. O sea, ella es todo amor, pero, por supuesto que está controlando y está decidiendo y no se da cuenta de que sus hijos ya son adultos. O sea, no puedes tratar a un muchacho de 20 años como si tuviera 7. Ahora, el que regresa después de 8 años de ausencia es otro. Ellos esperan al que se fue y al que llega es totalmente otro. Claro, claro, porque pues por fortuna todos vamos evolucionando, para bien o para mal, pero todos vamos modificando cosas y cambiando. Y este cuate pues sí llega con mucha emoción y mucho amor a la familia, porque va de paso a otro país por el trabajo y va a pernoctar ahí con su familia. Y entonces viene toda esta cascada de hábitos y de costumbres que esa familia tiene, encabezada por la madre todo, que lo apabullan, que recuerda casi casi por qué se fue. La obra ha estado en escena ya en muchas partes, Ciudad de México, han estado de gira. Ya, no, todavía no hemos tenido la oportunidad, esperamos estar de gira en el 2018, si tenemos muchas ganas de que eso suceda. Tuvimos ya dos temporadas, las dos muy exitosas, nos fue realmente muy bien. La gente se divierte muchísimo. Mucho, no solo se divierte, como que también se, les remueve ciertas cositas por ahí como de temas, ¿no? Como muy personales para cada quien de asuntos con vínculos familiares. Ahora sí que totalmente Ana Karenina, ¿no? Cada familia infeliz lo es a su manera. Lo es a su manera. A ver, ¿y cómo se presenta en León por primera vez mañana, dentro de la muestra? ¿Diez de la noche en el Teatro Barlo? Diez de la noche, nos dieron ese horario. ¿Qué le hacemos? Hay que desvelarnos un poquito en martes. Vale la pena, porque creo que, así como lo señala Gaby. ¿Y solo un único día? Es muy reflexiva, o sea, sí te llama la reflexión por medio de la comedia, que a mí me parece lo máximo. Reírse y reflexionar. Y pues bueno, diez de la noche, desvelense. Sí, vale la pena. Pues no todos los días se tiene una muestra nacional de teatro en León. Vengan a ver a su probable familia, a ver con quién se identifica. ¿Cómo estamos quedando como anfitriones con la muestra? ¿Cómo está León? ¿Dice preestructura teatral y todo? Platíquenos de eso, ¿se puede? Yo sí estoy particularmente sorprendida de la calidad de los teatros a los que hemos asistido. No solo por la planta técnica, o sea, de verdad el trato por lo que los colegas nos han platicado. Siempre hay este temor de llegar así de, ay, las luces, la cosa, como de este temor a no llegar a montar lo que se tiene allá. Y la verdad es que todos han estado súper contentos y muy satisfechos con el buen trato. Todos los teatros donde yo he estado han sido muy, de verdad, o sea, muy profesionales, muy agradables y muy bonitos. La verdad, sí, sorprendente. Espero que mañana el dobla usted también muy, muy bien. Sí, que además sabemos que es un teatro que le caben muchísimas personas. No te queden solos, por favor. Por ahí vamos a estar, por ahí vamos a estar de vez. Vengan, porque va a ir mucha gente, porque los compañeros que participan, los jóvenes becarios, somos un mundo de teatreros que todos van a acudir a la función. Por eso no nos queríamos quedar fuera de tener algo en la muestra. Está la muestra aquí, ¿cómo no? Vamos a invitar gente, qué bueno que vinieron. Sí, de verdad, sí, gracias por la invitación. Por favor, hay cosas muy interesantes que valen mucho la pena. Pues ahí vamos a estar mañana, 10 de la noche. La obra se llama El Juego de la Silla, además no habíamos dicho el nombre. Este drama familiar. Paloma Woolrich es una de las actrices en los roles principales como La Madre. Y tú, Gabriela, ¿pareces también en la ciudad? Yo estoy ahí, yo soy Lucía Natalia Luján, soy la hija chiquita, la chiquita de la familia. Pero además produces también. Además, este produzco. Bueno, fue la generadora de este proyecto junto con Ana Beatriz Martínez, que también actúa y está estupenda. Y está Miguel Conde, y está Majalat. Alejandro Guerrero. ¿Está el Teatro de México más vivo que nunca, con todo lo que está pasando? ¿Cómo se siente? Pues está, está. Ha sobrevivido y está. Y creo que el teatro siempre va a ser un acto de resistencia. Por parte de los teatreros creo que mucho entusiasmo. A veces los que fallamos somos el público, las instituciones, pero veo que... No creo, no creo que sea un problema de los otros, que no son los teatreros, ¿no? Yo creo que sí, sí hay un problema también entre los teatreros, que es que a veces nos olvidamos que existe el público y que las obras son para el público. Y no hemos sabido encontrar la forma de generar la necesidad que nosotros teatreros tenemos de hacer teatro en el público. Cuando logremos encontrar cómo hacer, generar esa necesidad, se tiene que volver una necesidad. No nada más un, ay, pues sí, de vez en cuando me gustaría ir. ¿Cómo generas esa necesidad? Creo que sí es nuestra tarea y nuestra responsabilidad, pero estamos en esas. Muy bien. Estamos en esas. Pues ahora regresen a León pronto, fuera de muestro, lo que sea, ¿no? Sí, está precioso, ¿eh? Por cierto, es muy bonito. ¡Guau! Yo vine hace... No, era muy joven. Vine a la primera piedra de la de... Ya ven el Teatro Bicentenario, por ejemplo, que tiene una muy buena infraestructura también. Sí, vine hace como 10 años, pero vine antes cuando todavía era como... Estaba un poco en el abandono, como que era un lugar un poco más desorganizado. Pero ahora está muy hermoso, muy cuidado, muy... Dan ganas de caminar por la ciudad. Qué bueno, qué bueno que te den esa impresión. Nosotros a veces nos quejamos mucho, pero bueno... Bueno, pues sí. Es normal. Es un deporte nacional. Es a quejarse. Gracias por venir y por platicarnos de esta obra que es mañana, mañana que es martes, a las 10 de la noche en el Teatro Doblado. La entrada es libre, hay que decirlo. Ah, no, bueno, con razón. La entrada es libre, la entrada es gratis, solo hay que llegar, formarse y ocupar un buen lugar. Al frente, porque vamos a estar muy lejos, entonces, al frente. Lleguen, escupen el espacio. Muchísimas gracias. Al contrario a ustedes. Todos invitados a El Juego de la Silla. Voy a una pausa. Ahora vamos a pasar a otro tema teatral, la política. En un momento. ¡Qué teatro! Entonces 먹을, desde aquí, enilly, 200 a.myr, 200 a.myr, 200 a.myr, 200 a.myr, 200 a.mmyr, 2500 a.myr. Bueno, tendré mejor para tener unas windas siempre guardadas.